El pasado viernes, el Comando Antisecuestro de la Policía Nacional Civil logró la liberación de una adolescente en un sector de Misco. Sin percutar un solo tiro, ese grupo élite aseguró que si la operación hubiese sido realizada minutos más tarde, estaríamos hablando de la localización de un cadáver. La víctima, una adolescente de 16 años, quien además de vivir en tinieblas durante varios días, fue torturada y supo que su vida tenía precio en dólares. Tras su rescate, las investigaciones llevaron a las autoridades a irrumpir en una iglesia evangélica ubicada frente al lugar donde fue rescatada. El pasado sábado, los uniformados interrumpieron el servicio religioso, pero no alcanzaron su objetivo. Fue hasta hoy cuando se informó sobre la captura de Abner David Reyes Álvarez. Él tiene 29 años, está acusado de liderar la banda de secuestradores y es el hijo del pastor de la iglesia allanada el fin de semana. Según él, todos tenemos derecho a corregir errores y pedir perdón. Es un secuestrador confeso y asegura que no fue capturado. Mejor perro vivo que león muerto. Y el día de hoy yo me vine a entregar voluntariamente a las autoridades, haciéndome responsable de mis consecuencias. Todos nos equivocamos y nos cometemos errores, pero nunca es tarde para arrepentirnos, para emendarlos y todo. ¿Está dispuesto usted a colaborar? Así es, estamos dispuestos a colaborar con los medios y todo. Y solo les pido que igual, ¿verdad? Todos merecemos perdón. Captura o entrega, la verdad ya es irrelevante. Abner era el administrador de un colegio de primaria y confiesa haber cometido el delito, pero se negó a ofrecer detalles sobre sus cómplices frente a las cámaras de televisión. Mucha atención, porque esta historia incluye una adolescente que conoció el infierno y volvió. Un hombre que asegura estar arrepentido y busca el perdón. Una familia y una comunidad religiosa seguramente avergonzada. Y por último, los cómplices de este sujeto, que ahora saben que quien un día los lideró, podría ser el mismo que los arrastre al fondo del abismo.